Un golazo de Quintero que va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol el otro día. ¿Cómo le cayeron estas declaraciones de Riquelme? Bueno, sí, la verdad que el tema de Juan Román, yo lo respeto mucho, lo admiro mucho. La verdad que no vi la noticia hasta ahorita, hasta los goles. Y bueno, pienso que sale uno a hablar este tipo de cosas porque quizás los sentimientos son encontrados por el tema de la final.